Solo escucho Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, tírame un besito de adiós Ya he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa, mi reina, te llevo Razaurbana.com En mi lengua empieza el juego de seducción Mantenha y una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Que ella mueve sin la vida